Yo también surgí de una familia como la de ustedes, muy modesta. Y ahora soy el presidente aquí. Soy el líder de la Cámara de Senadores, de la mayoría. Pero yo vendía agua fresca en el mercado Juárez. Ahí afuera, donde están los chocomiles, ahí a un lado. Ahí vendía agua fresca para sostener mis estudios. Recuerden que todo se puede lograr, todos los sueños se pueden cumplir. Porque nosotros que provenimos de municipios, de una región pobre, difícil, es más complicado para nosotros. Pero todo se puede lograr. Hay que luchar. Y podemos alcanzar los sueños que queramos. Eso los va a enaltecer siempre. Gracias. 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 Gracias.